Tenemos que buscarle una solución fuerte a mamá, de verdad, ella está mal. Ay, sí, que mamá la pobre, ella está quedando como loca, mana. Sí, sí, sí. Pero ella, ella, ¿tú sabes lo que me dijo? ¿Qué? Dije que, ¿cuál que tú me hubieras? ¿Qué? ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Tú sabes lo que me dijo? Ajá. Dije que no le digan doña Lila, que ella no se llama así, que le digan la insuperable. ¿La insuperable? ¿La insuperable? No, pero Dios mío, gran joven. No, tenemos que buscarle una solución a ella, de verdad, porque ella está muy mal de la cama. ¡Vamos, mía! Mami, ¿pa' dónde que te va? ¿Qué, pa' dónde yo voy? Sí, ¿pa' dónde que va? A verme con mi novio. ¿Qué? A verme con mi novio. ¿Cómo que, cómo que puede ser con su novio? Pero mamá, usted es una mujer ya vieja, de 86 años. Usted no tiene novio, usted ha matado a Marío, ya. Mira, uno no le puede faltar respeto a la vieja. Mira, yo soy su mamá, usted... ¿Usted me ha visto mi cara vieja? No, en realidad no, porque yo la estoy viendo con los ojos del corazón. Pero, 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 pero doña, usted no puede salir de esta casa, ya. Mi amor, mire este cuerpo latino al diente, mira. Esto está enterito. El que estoxicrono se lo haya querido seguir comiendo, eso no son problemas míos. Ah, pero es que usted cree de verdad que usted es lo insuperable. Mamá, siéntese, siéntese. Venga, siéntese, ven, que vamos a hablar algo entre nosotras. Pero, espérate, 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 espérate. Mamá, usted tiene que asimilar ya que yo soy una mujer... ¿Cómo que, mamá? Oye, abuela, tranquilícese. ¿Cómo que, abuela? Que yo soy su mamá. ¿Usted me está diciendo que yo soy su mamá y ella es la abuela suya? No, sí, sí, sí. Ay, no, venga, vamos a hablar, venga, siéntese, que tenemos que buscarle la solución a usted. Siéntese, si te quiero. No, 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 no. Entonces, ¿cuándo fue que usted se dejó de estos hijos? Déjame a buscarlo con la ley que dejo aquí abajo. De la alta gracia. Hermanita, ella está muy mal. Mira. Yo estoy preocupada, de verdad. Hay que buscar una solución a ella. No, la suerte es que el novio mío, él como es psiquiatra, viene mañana a buscarla. Porque, mira, de verdad, yo no puedo estar en esta situación. No, 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 no. Ay, no, no, no. Te preocupa demasiado. Déjame ver, déjame ver. Yo mandarle el mensaje para acordárselo. Una mujer que estaba en sus cabezas. Mamá. Mamá, mamá, estoy emocionada. Estaba hablando, estaba hablando con mi novio y adivina qué me dijo. ¿Qué? Que se quiere casar conmigo. Oye, esa vaina, pero mamá, por Dios, despierte. Usted es una señora mayor, ya usted no tiene nada. Usted no tiene novio ni siquiera. Mamá, mamá, yo no le quiero faltar respeto porque ellos son 20 años. Me duele verla así. Ay, no, no, no. Me duele. La estamos, la estamos perdiendo. Te estamos perdiendo, mamá. De verdad. Yo siento como que mamá no quiere que yo me case. ¿Y esta locura? No, no, no. No, no, no. Pero él va a tener que venir porque es que no puede ser. Hay que buscarle la solución. Manita, me preocupa. Me preocupa. ¿Y qué tuvo que aquí? Era mañana que tú tenías que venir. Ay, pero mi amor. Amorcita mío. Cariño. Ahí está. Ay, qué huevo. ¿Qué te lo aprovechando? Sí. Ese es mi novio. ¿Qué? Ella y yo somos novios y me dijo que todo lo que tiene en el banco me lo va a dar a mí. ¿Por qué no es la boca? Si eso no me voy a salir a la boca. Claro que sí. Ven. ¿Qué digas? No, pero tú no me voy. No importa. Pero oye, espérate. Sí. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe. No le haga caso a mamá que mamá no sabe lo que hace. Que no sabe lo que hace. Si anoche lo hicimos y lo hizo mejor que tú. Vámonos, mi amor. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace. No le haga caso a mamá no sabe lo que hace.